Ey, ey, los pongo a bailar de peluga, el que no baila es que lo despeluquen Y j***a no me escuchen, lean los números pa' que se duquen Yo no hago canciones, hago himnos pa' que no caduquen En este género yo soy un jaduquen Y se extinguieron como los dinosaurios, antes que me apague se apaga el sol Subimos y rompimos el ascensor, el pie pa' que le pido el basol Maldito conejo, ahora los miro de arriba y de lejos, ey No contesto, digan, no, hablen con mi manejo, pero El también va a fichar, te juro que yo no me queso en bichar Ey, déme que esto es mi c***, ya me aburraste chichar Digo si soy mili sin usar Richard, yankee se retira y vamos a switchar Voy a ser el F, me van a fichar, mi nombre por siempre Estoy en mi pic, estoy en mi pic, estoy en mi pic Estoy en mi pic, estoy en mi pic Soy un rey, en peón, busca el tío, ey, ey Estoy en mi pic, estoy en mi pic, estoy en mi pic Mírame, lo que me compartí Me demoraste mi premio de compositor, pero es que ya nadie compone ninguna Esta gente escriben sus canciones, solo se emocionen El disco más vendido de este p*** año Lo llevo a la escuela, todo el mundo tratando de hacerle secuelas Si tengo en la fila, nadie suena escuela 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 pointing, estoy en mi pic, estoy en mi pic, yardstation Yo soy poco, usted es würde calquer cause un bokeh te tirándome un breaking estoy en mi pic Cabrón.. No, soy un rey tan pesón, busca el tío, ey Y, estoy en mi pic, ey Y, voy a ser wire de mi pic, ey, ey Marírame então, este que que.. Tup, ی, tú qué.. Tup , Bryce Peca y te llaves